Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Raimundo Cruz, te saluda a 54 ciudades del país, te oyen. Y si no estoy mal, cuando se va a celebrar esta carrera, creo que todavía estamos en Semana Santa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, podemos saludarle, Raimundo, a ustedes y a su experiencia. Efectivamente se va a llevar a cabo este maratón con su siguiente que tiene que ver con un tema muy importante. Las universidades que tienen presencia en la Ciudad de México participen en el proceso de aportar ideas de aportar propuestas a lo que será la Constitución de la Ciudad de México. Esto con base en el expertise que tienen pues toda esta plantilla académica y universitaria, todas las universidades en diversos temas y que esto haga posible que mediante sus aportaciones sean tomadas en cuenta en este proceso. A ver si entendí, el asunto de la Constitución de la Ciudad de México, la elaboración de la Ciudad de México, está invitando a universitarios, a escuelas, a universidades, a estudiantes para que participen con dos fines. Uno es el deportivo, el recreativo y el otro para que participen con ideas. No, no, no. Se le llama Maratón Constituyente porque serán dos días de intercambio de ideas, de propuestas, de debate con todos los universitarios, tanto académicos como estudiantes, para que desde las propuestas que cada universidad haga sobre lo que debe de ser la Constitución de la Ciudad de México, se determinen estos documentos y al final se saquen conclusiones de este maratón que sea la aportación de las universidades a la Constitución de la Ciudad. A ver, ¿dónde se va a celebrar esto? ¿Quiénes participan y por qué participan? ¿Cómo supieron de esta convocatoria? ¿Por qué tienen ellos la oportunidad de participar y son solamente de la Ciudad de México o de cualquier lugar del país? Bueno, solo de la Ciudad de México porque toda vez que es una norma local, pues tenemos esta posibilidad de que sean quienes participen en las universidades. A ver si entendí, ¿podría ser la UNAM y podrían ser estudiantes de la UNAM, catedráticos de la UNAM, podrían ser del Poli, podrían ser de la IBER o del TEC? ¿Estoy cierto? Tuvimos la participación de 20 universidades, tanto públicas como privadas, entre las que destaca efectivamente la UNAM, la UAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la SAI, la IBERO, la Libre de Derecho, la UNITEC, la ANAGUAC, la Motolinia, la Wedgill, la Barra de Abogados, en fin. Muy vasta, vaya muy concurrida. Una gama de participación muy importante detonará en que los trabajos resulten un éxito para este proceso. ¿Hay un número determinado de personas que van a participar o es un número abierto? Bueno, primero cada universidad elegirá a sus delegados, tanto académicos como universitarios. ¿Hay un número establecido? Sí, hay un número específico de delegados estudiantiles hasta 15, y en el caso de académicos hasta 5. Va a ser muy interesante, esto va a ser el primero de abril, me parece. El 1 y el 2 de abril en Palacio de Minería. Pues creo que va a ser muy interesante seguir este ejercicio, que es muy atractivo. Participan todos, participan académicos, participan universidades, participan estudiantes. No es una situación política, es una situación de otra índole. Y creo que esto va a enriquecer mucho todo lo que ahí se pueda aportar. Ojalá podamos volver a entrevistarnos a Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, antes del evento y posterior del evento para saber el resultado. ¿Qué están esperando ustedes de este maratón constituyente universitario? Bueno, pues tener las propuestas más acabadas con esta participación, y sobre todo que sean entregadas al propio jefe de gobierno, que es el presidente de este grupo redactor de la Constitución, del proyecto de Constitución. Tenemos en comunicación, si lo tiene bien Manuel Granados, buenas tardes. Un fuerte abrazo, Raimundo. Gracias.